He visto todos los cambios habidos y por haber. Recuerdo cuando ingresé a Doceps, hacíamos orden con la mano, escribíamos con una birome y corríamos carreras que no hiciera más órdenes. O sea, era, me parece, la manera de que fuera más rápido. Y de pronto, bueno, llegó la tecnología y bueno, acá estamos, cada día mejor. Hoy la obra social cumple 70 años. 70 años. La verdad que ha habido muchos cambios. De hecho, es que ustedes ven que está toda renovada. Yo siempre me río porque sabía que no tenía un armario, unos mesones grandes. Y de pronto hoy tenés escritorio, tenés armario, todo moderno, iluminación, las computadoras, todo. O sea, llegó la modernización a Doceps, no solo acá, sino en toda la provincia. En la solidaridad. Voy a velar por mí. A mí me conmueve el dolor ajeno. De hecho, es que yo siempre digo, yo tengo mi teléfono que es Doceps móvil. A mí me pueden llamar a cualquier hora y nunca jamás dejo de atenderlos. Porque me parece a mí, o sea, es mi interpretación, que a la gente del interior le cuesta mucho llegar. Hay gente a quien le he hecho trámite y nunca lo vi en mi vida. Pero nada, eso, así como yo lo interpreto o lo tengo como metido en mí, se lo trato de inculcar a muchos chicos acá. Y acá uno siente el dolor ajeno. Acá la gente cuando viene, no viene porque viene a mirarnos a nosotros. Y también siempre le digo a las chicas, nosotros perdemos la identidad acá adentro. Porque uno acá le soluciona el problema, le hace trámite, todo. Pero en la calle dice, aquella trabaja en Doceps o aquel trabaja en Doceps. Ni siquiera quizás, ni los nombres, ¿sabes? Pero saben que tenemos incorporado el Doceps así. Lo más feo. Gente que uno trató de ayudar a solucionar todos los problemas creyendo que era la solución para su paciente. Compartir el dolor de que no llegaron con todas las cosas. O sea, con los tratamientos sí, pero la persona ahí terminó. Eso es el dolor. Uno compartió el dolor de la gente. Que venga y te abrace y te diga, se me murió mi hijo, se me murió mi mamá. Esos dolores uno los ha compartido. De hecho es que en la pandemia, una afiliada que tengo en Santa Rosa con Lara, Josefina, que tenía un hijito de 36 años con una discapacidad. Y en plena pandemia, yo le había hecho trámite hace 30 años. Me llama y me dice, se murió mi hijo. Y le digo, Josefina, yo no puedo ir porque no hay transporte, no hay nada, no hay manera. Mira, por favor, vení. Vos siempre estuviste, pero me era imposible ir porque no se podía circular. Lo lindo es todo esto, todo esto. Para mí, Josefina es mi vida, mi mundo, todo. A mí hablar de Josef en cualquier lugar, siempre digo, Josef para mí es lo más lindo. Y trabaja gente muy comprometida con el prójimo. Si no te pones la camiseta, yo creo que no podés estar acá. Y sí, tenemos un brindis, las autoridades hacen un brindis enseguida, después de que cierren la obra social a las 2 y media, creo. Van a empezar para a las 15, creo, después de que se cierren las puertas, se va a hacer el brindis. La fiesta va a ser el 6. No te voy a decir dónde, porque la verdad que no sé bien dónde queda, pero sé que para allá he hablado de Ponecos Live. De mi parte, yo aparte de trabajar acá, soy la delegada. Yo ocupo un cargo en ASIOSPRA, que es la Asociación Civil de Empleados de Obras Sociales Provinciales de la República Argentina. Y bueno, yo soy la delegada y represento a mis compañeros cuando vamos a las Olimpiadas. Y esta última Olimpiada, que fue en Santiago del Estero, se eligieron autoridades y yo salí elegida vicepresidenta con votos. No hacia dedo, por votos, por votación. Le gané al delegado del Chaco. Y bueno, yo soy acá también. Aparte de ser compañera, soy la delegada anti-ASIOSPRA de mis compañeros.